Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de ArmagaFX. En este vídeo me gustaría explicarte un caso práctico, una entrada basada en el volumen, en los datos de volumen horizontal y volumen vertical. No vamos a complicarnos la vida mirando los clústeres de volumen, no vamos a hablar de los precios BitEAS. Intentaremos explicar este caso práctico de la manera lo más sencilla posible, ¿de acuerdo? Eso sí, iremos a fondo, iremos explicando el concepto de entrada poco a poco para que tengas en cuenta todas las piezas del puzzle, ¿de acuerdo? Y así al final del vídeo podrás comprender cómo funciona el volumen en la bolsa y cómo tú puedes aprovechar de este dato. Una cosa muy curiosa es que me di cuenta de que la mayoría de los traders que sobreviven los primeros años en la bolsa acaban siempre recorriendo el mismo camino. En mi caso fue así, pero conozco a muchos alumnos que llegan a armar GFX, conozco a muchos traders que han vivido la misma experiencia, que es cuando no conoces absolutamente nada en el trading, empiezas normalmente con indicadores técnicos, luego te das cuenta de que este tipo de operativa no te va a ir ni para ningún sitio, no vas a poder hacer dinero en la bolsa con esas estrategias basadas en los indicadores. Así que das el siguiente paso y es donde empiezas a operar con los estrategias de price action, eliminando toda la parte de indicadores y finalmente algunos de los que sobreviven llegan a conocer el volumen y es donde se sienten cómodos porque empiezan a sentir que, oye, es un dato realmente muy valioso que aporta información adicional que realmente ayuda en la toma de decisiones y la cual lleva tu operativa a otro nivel. Así que, no sé en qué etapa exactamente estás ahora mismo tú, pero si quieres agorrar un par de etapas, si quieres agorarte tiempo de aprendizaje, te recomiendo mirar este vídeo hasta el final y, sobre todo, si eres nuevo en nuestro canal, suscribirte ahora mismo, a continuación activar la campanita y así recibir todas las notificaciones de los siguientes vídeos que iremos publicando en este canal. Nada más, empezamos con el contenido. ¡Vamos allá! Como te decía antes, yo empecé operando con indicadores, luego pasé a las estrategias de price sections donde prácticamente analizas precio de cierre y de apertura y luego high y low, ¿no? Las mechas superior, la mecha superior e inferior. Y lo que sucede es que el método price section lo podemos compaginar muy bien, porque podemos crear una gran sinergia con el Instagram de volumen. No hace falta que añades, que empieces a operar con gráficos de clústeres, que mires otro tipo de proyecciones de volumen, porque a día de hoy las plataformas modernas nos permiten analizar varias proyecciones de volumen. Lo más sencillo con el que yo personalmente empecé a operar era el Instagram de volumen que aparece en pie de pantalla, volumen, indicador de volumen de toda la vida. La pregunta de millón es ¿por qué iba a quitarme todos los indicadores, limpiar el gráfico y empezar a operar con price section y con el dato de volumen? Bueno, por la simple razón de que el dato de volumen revela las acciones, las decisiones que toman los operadores en superministros direccionales que tienen capacidad, sobre todo capacidad económica y también estratégica, de mover el precio de un punto A hacia el punto B, ¿no? Y por tanto, creo que tiene todo el sentido del mundo de seguir los pasos de estos operadores, ¿vale? que tienen el poder de mover el precio, el precio fluctúa hacia una determinada dirección para poder, pues en este caso, fluir con ellos. Hay que entender que el dato de volumen no es un dato que debemos analizar de manera, en términos absolutos. Es decir, el dato de volumen, este simple varita de volumen, refleja los contratos cruzados dentro de cada vela. El gráfico que estoy viendo ahora es de 5 minutos, por tanto, pues aquí podemos visualizar que en esta vela se han ejecutado, se han cruzado, se han casado 15.074 contratos, ¿no? ¿Qué podría ser útil para mí? ¿Por qué? Porque es un dato absoluto. Entonces, realmente, para poder iniciarse a analizar el volumen, tomarlo en cuenta, debemos de entender, antes de nada, que el volumen hay que analizarlo en términos relativos. Es decir, mirar los volúmenes anteriores para identificar estos picos de volumen que destacan por encima de otras barras de volumen en este Instagram, ¿de acuerdo? ¿Qué significa un pico de volumen en un determinado sitio, o que aparece un volumen excesivamente grande en un momento determinado del de la sesión? Bueno, pues quiere decir que en este rango de precios, los operadores se animan a tomar acción y, por alguna otra razón, entran o cierran sus posiciones, ¿vale? Si los operadores toman esa decisión, eso quiere decir que hay una gran desproporción, hay un gran desacuerdo sobre el valor del activo subyacente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una oportunidad de negocio para nosotros, para los especuladores, ¿no? Porque cuando el precio está equilibrado, cuando existe un acuerdo, eso quiere decir que el precio, en la mayoría de los casos, pues está en rango, ¿vale? Y para nosotros, por tanto, pues es muy poco probable de alcanzar ratios atractivos, como podría ser, ¿no? 2 a 1, 3 a 1. Nos interesan los momentos en los que hay desacuerdo sobre el precio, donde hay un gran volumen que podemos analizar, y en base a ello, tomar una decisión, ¿de acuerdo? Obviamente, es un dato adicional, podemos tomar en cuenta o no, pero yo creo que es evidente al día de hoy, ¿no? Con tanto avance tecnológico, que es un dato que revela la información de lo que hacen los operadores adicionales. Entonces, si queremos solicitar este dato, obviamente podemos hacerlo, pero yo creo que no tiene mucho sentido hacerlo por el simple hecho de que, sabiendo lo que hacen ellos, ¿no? Podemos simplemente copiar sus pasos y así, si ellos ganan, ganad nosotros también. Para que intentamos mejor cómo funciona el volumen y cómo podemos tomar decisiones con él, una vez sepamos, ¿no? Que debemos analizar el volumen con datos relativos, vamos a ver un ejemplo práctico en la sesión, bueno, aquí son líneas que hay que eliminar, en la sesión de ayer en el crudo. Estamos hablando del gráfico de 5 minutos, como he dicho anteriormente, y si ahora visualizamos toda la sesión de ayer, es que es un ejemplo muy, muy, muy ilustrativo que me gustaría exponer en este vídeo. O sea que desde la apertura de la sesión, desde las 3 y media, hora Madrid, aquí es donde empieza la sesión americana, y en toda la sesión, si analizamos todo el volumen, podéis ver que hay unos cuantos picos de volumen. Aquí en la apertura hay dos, el más grande es este, ¿verdad? Esta vela de aquí, es el volumen, es el pico de volumen más grande, y luego hay picos más pequeñitos aquí. La sesión americana es el mejor momento para operar con el CL, y por tanto, si nos guiamos por el volumen, debemos de analizar detalladamente estos picos de volumen para ver si, para nosotros, para los scalters, para las personas que operan en intradía, hay oportunidad de cerrar unos cuantos ticks. Y sobre todo, supongo que a estas alturas sabes que no importa cuantos ticks, cerramos en términos, otra vez, absolutos, todo depende del riesgo que asumimos en esta operación, ¿vale? O sea que, una buena operación no es que, no es una operación con la que cerramos 5 o 10 puntos, sino, una buena operación es con la que podemos cerrar un ratio, ¿no? Que tenga un cierto beneficio de ratio, eh, beneficio pérdida. Es decir, cuantos ticks de pérdida, ¿no? Asumimos y cuanto podemos ganar en cambio. O sea que, eh, trading es una actividad probabilística, por tanto, interesa, ¿no? Siempre ganar unas cuantas veces más que, eh, que perder, ¿no? Que posible pérdida que podemos llegar a tener con esta operación. Bueno, vamos al grama. Eh, si hay estos picos de volumen, una vez hayamos analizado que hay estos picos de volumen, lo que haríamos, ah, operando solo con acción de precio, con velas japonesas y, eh, y el programa de volumen es, básicamente, acercar un poco el gráfico y ver la configuración de la vela, ¿vale? Sin saber lo que presenta la parte derecha del gráfico, es, simplemente, pues, ver cómo está la configuración de la vela. En esta vela tenemos una mecha inferior bastante grande y una mecha superior y un gran pico de volumen. A mí, sinceramente, me resulta difícil tomar cualquier decisión aquí. Bueno, ¿por qué? Pues, porque, eh, si solo miramos el dato de volumen y la configuración de la vela, sin tomar en cuenta el contexto de mercado, eh, que yo suelo operar, eh, analizando, eh, de lo general al grano, entonces, me resulta muy difícil, eh, saber cómo tengo que actuar en esta, en esta situación, ¿no? Sin saber la parte derecha. ¿Tengo que comprar o tengo que vender? Por tanto, eh, creo que es súper importante, antes de definir la entrada, primero hacer la lectura de contexto, ¿vale? Y, eh, para hacer esta lectura de contexto, ¿a qué me refiero, no? Diciendo lectura, hacer lectura de contexto. Es alejar el gráfico al máximo, y no hace falta tener aquí ningún indicador para entender que cuando el precio llega a este punto, donde sale un gran volumen, que vemos a través del Instagram, en pie de pantalla, ah, podemos ver fácilmente que aquí, la tendencia previa, a encontrar, antes de encontrarnos con este volumen, era una tendencia bajista, ¿verdad? Entonces, digamos que el sentimiento de esta tendencia del mercado es bajista. Solo debemos de tomarnos en cuenta, eh, este dato para ver si, ah, asumimos más riesgo o menos riesgo. Para ver si vamos a por mayor profit o, en el caso de entrar en contra de tendencia, tal vez tiene más sentido quedarnos, ¿no?, con un ratio 2 a 1, entrando con, por ejemplo, 10 puntos de riesgo, quedarnos con 20 ticks de beneficio, y de ahí salir corriendo sabiendo que, en el caso de que el sentimiento es bajista, y nosotros entramos largo, ¿no?, entramos en contra de tendencia, pues reducir este riesgo, quedarnos con el ratio 2 a 1, y ahí salir corriendo, ¿no? Porque si son 10 ticks de stock loss y 20 ticks de profit, eh, son 200 dólares por operación operando con un solo contrato, que yo creo que no está nada mal, ah, para, para una operación. Pues bien, una vez entendamos eso, de que es importante, por un lado, tener en cuenta el dato de volumen, y, sobre todo, ver el contexto, eh, lo que os propongo es añadir otro dato, eh, también de volumen, pero, en vez de analizar el volumen en su proyección, digamos, vertical, añadir la proyección horizontal. Otra vez, no intento dificultar la operativa, todo lo contrario, añadiendo una visión más, una proyección más de volumen, lo que quiero es asegurarme de que este volumen, este tipo de volumen, tiene apoyo sobre un nivel horizontal, ¿para qué quiero hacer esto? Bueno, pues, eh, necesito, quiero tener claro los niveles, los cuales, debo apoyar mi entrada, ¿vale? Por un lado, quiero saber cuál es el sentimiento de mercado, por el punto número dos que quiero ver es nivel de apoyo, y tres, quiero saber cómo, eh, reacciona el precio, qué actividad de volumen cuando el precio llega a esta zona definida, que he definido anteriormente, ¿vale? Por tanto, ya tenemos elemento clave que es el volumen, tenemos también el sentimiento, faltaría definir esta zona, eh, en el que puedo apoyar mi entrada, ¿verdad? Digamos que con esos tres elementos, yo perfectamente puedo empezar a operar teniendo en cuenta solo el volumen y el precio. Entonces, vamos a por este tercer elemento que nos faltaría para definir esta entrada, que sería, como he dicho anteriormente, volumen horizontal. Para ello, yo en mi operativa, utilizo otro gráfico de time frame superior, y este es el gráfico de una hora, ¿vale? También el cel, el mismo, el mismo instrumento. Como puedes ver, en este gráfico también tengo dato de volumen, es un indicador que tengo en la plataforma ATAS, ¿vale? Y lo que grafica este indicador, que se llama Market Profile, no es otra cosa que otra proyección de volumen. En vez de, mira, en este, en este gráfico la representación, o la proyección, digamos, de volumen vertical, lo que me ayuda a graficar el indicador de Market Profile, se llama así en la plataforma ATAS, es la proyección, digamos, horizontal, ¿vale? Es una información muy, y muy, y muy valiosa, que me proporciona el dato del volumen de máxima negociación dentro de cada perfil. Este indicador lo tengo configurado de tal manera que me representa los datos de los contratos negociados de una semana. Es decir, si ahora entramos en indicators, en Market Profiles, veremos aquí que el período, ¿no?, de cálculo de este indicador es una semana. Anticipando la pregunta si existe tal indicador para MetaTrader 4 o otras plataformas, para NinjaTrader también existe, no sé cómo se llama, y me quiero sonar que para MT4, para los compañeros que operan con MetaTrader 4 en Forex, yo creo que también existe este indicador, es solo cuestión de buscarlo, y yo sinceramente es que hace tiempo que no opero con MetaTrader, pero si hay compañeros que saben dónde encontrar este indicador, que por favor lo pongan en los comentarios debajo de este vídeo, ¿vale? Volviendo al tema, este indicador me ayuda a identificar las zonas donde ha habido mayor negociación dentro de cada semana, ¿vale? Esta rayita, esta línea roja, me indica el volumen de máxima negociación dentro del período seleccional, ¿no? En este caso, período semanal como me he dicho anteriormente. Pues bien, me interesa ver cómo actúa el volumen en M5 cuando el precio llega a la zona donde hay un volumen de máxima negociación que nunca ha sido testeado antes. Digamos que estas zonas de volumen se llaman volumen naked, ¿vale? Volúmenes, digamos, desnudos, ¿no? Como podéis ver fácilmente en este gráfico, pues aquí tengo este perfil de volumen, ¿vale? Aquí la plataforma me marca el nivel POC, esto todo es automático, ¿vale? No tengo que dibujar yo nada, absolutamente nada, y, por tanto, lo único que he puesto aquí es una línea, ¿no? Para definir la zona. En este caso es un nivel de 59,5 y como el precio se encuentra por arriba, pues sería un soporte para mí, ¿vale? Me interesa estar delante de la pantalla cuando el precio regresa y hace el test de este nivel por primera vez, ¿vale? Y lo que voy a hacer aquí y el truco que voy a usar es aprovechar de los datos, digamos, de un nivel macro, en este caso M60 y aquí del perfil de volumen semanal, para luego ir aquí y analizar el volumen, esta vez ya volumen vertical, ¿vale? En M5. Esto me ayuda a mantener ratios beneficio-perda en mi operativa muy favorables, de modo que cada vez que me apoyo a un nivel que viene de 60 minutos, con el perfil de time frame semanal, hago la entrada en M5. Por lo tanto, el stop loss me queda muy reducido, en cambio, el potencial profit, ¿no? Es unas cuantas veces mayor, lo que me permite tener ratios, ¿no? De beneficio-perda muy favorables. Pues bien, el ejemplo práctico que quiero explicar hoy es justamente la entrada, la que tenemos aquí, no con el apoyo del nivel, aunque como podéis ver y lo veréis repetir muchas veces, es que estos niveles naked el precio suele respetar en el 80% de los casos, el precio rebota o respeta el nivel, ¿vale? Lo rebota lo suficiente como que para poder hacer una operación scalping, ¿no? Y llevarnos unos cuantos puntos. Me refiero a que si el stop loss lo ponemos en 10 puntos o 10 ticks, y en cambio podemos llevar 20, lo que nos daría el ratio 2 a 1, entonces, pues ya para un scalper es una buena operación. ¿Por qué? Porque arriesgamos 100 dólares y en cambio ganamos 200, ¿no? 2 a 1. Pues bien, el caso práctico que quiero explicar brevemente, una vez entendamos eso, es justamente la entrada que nos dio el crudo en la sesión de ayer. Como podéis ver, la sesión de ayer ha tenido bastante movimiento o ha sido una sesión bastante, bastante animada y lo que quiero destacar es este perfil de volumen con su nivel POC, con el nivel de máxima de negociación correspondiente. Vuelvo a repetir, no tengo que por qué calentarme la cabeza dibujando o calculando estos niveles de perfil de volumen, ¿vale? Todo esto viene automáticamente en la plataforma. Lo que tengo que hacer es abrir la plataforma, aplicar el indicador y ¡pum! Tengo los niveles marcados automáticamente. Ya está. El nivel, otra vez, tiene que cumplir obligatoriamente con el requisito de no ser testeado, ¿vale? Que justamente vemos aquí que no hay testeo, ¿vale? Y lo que quiero enseñaros es esta entrada aquí, un largo, ¿vale? Antes de nada, marcamos este nivel, ¿vale? Movemos esta línea aquí, marcando el nivel para poder marcarlo también en M5 porque la entrada la vamos a hacer, la vamos a comentar en M5. El nivel es 61.13. Lo que voy a hacer es hacer copia-pega, ¿vale? Y una vez tengamos ya la zona donde el precio posiblemente puede encontrar el apoyo, lo que vamos a hacer es lanzar este mismo nivel en el gráfico de M5, ¿vale? Ya estamos en M5, tenemos el nivel 61.13, que viene de M60, que viene del perfil de volumen semanal, ¿vale? Y lo que queremos hacer es ver cómo actúa el precio en esta zona, ¿verdad? Eso es lo que comentábamos antes. Bien, el volumen que hemos comentado en este vídeo anteriormente, ¿os acordáis? Era este pico de volumen, ¿os acordáis de esta sesión que comentábamos? Vale, pues interesa, interesa ver cómo actúa este volumen vertical cuando el precio se acerca a la zona, ¿lo veis? Tenemos el sentimiento, que es uno de los requisitos bajista, un requisito indispensable, tener el sentimiento. Luego, tenemos el dato de volumen que analizamos, pero no nos volvemos locos analizando el volumen en cualquier sitio, sino, dos, definimos la zona donde nos interesa analizar el volumen, ¿no? Esta zona viene del gráfico de M60. Este es el segundo requisito, la zona. Y lo tercero es la señal, la señal que nos permite hacer la entrada y esta señal que nos llega a través del histograma de volumen, ¿vale? Entonces, tres requisitos. El sentimiento, el contexto, el nivel o la zona y tres, la señal de la entrada, ¿vale? Tenemos el sentimiento bajista, tenemos el nivel. Entonces, algo que nos faltaría para poder definir la entrada es ver actividad de volumen, ¿vale? Para ello, vamos a ampliar el gráfico. Ampliamos aquí el gráfico, ¿vale? Para que veáis que justamente cuando el precio toca el nivel, muchas veces en el mercado de futuros sucede que el precio respeta el nivel tic a tic, sale esta barra de volumen, que es el volumen más elevado, que es el volumen más grande de toda la sesión americana. ¿Lo vemos? Bien. Aquí faltaría, como el dato adicional, añadir y mirar volumen cluster. Quizás en un próximo vídeo podemos ir más adentro de cada vela y ver cómo queda distribuido el volumen dentro de la vela. Pero bueno, no es el caso. Solo que quiero enseñaros que este volumen, que los que utilizan la metodología de Baikov, es una estrategia de, un método de analizar el mercado, lo llaman volumen de parada, ¿vale? Es justamente el volumen, que también verando la configuración de la vela, que hace que el precio se pare en una zona o en un nivel determinado. Y si tenemos este nivel definido como un soporte, entonces pues no hay mucho que pensar. Este sería el máximo volumen de negociación aquí. Bueno, podemos identificar como volumen de parada, sobre todo mirando la vela, mirando esta mecha inferior, que hace que el precio sale disparado, sale rechazado del nivel, otra vez repito, que es el nivel del M60. Por tanto, teniendo la actividad del volumen, teniendo la zona y teniendo el sentimiento, siendo consciente de que esta operación sería una operación en contra de tendencia, intentar entrar lo máximo posible al nivel que le hemos marcado, 61-13. Escondiendo el stop loss, obviamente, debajo aquí de la zona, ¿vale? Yo normalmente opero con órdenes limitadas, por tanto, una vez se cierre esta vela y vemos que este pico de volumen, ya podemos ir colocando la orden, otra vez repito, lo más cerca posible, 61-13, ¿vale? Entonces, el punto perfecto de entrada sería 61-15, 61-21, más o menos, ¿vale? De aquí calculamos el profit, perdón, el stop loss, que podría, dependiendo del precio de entrada, sería unos 14 tics, ¿vale? Y siendo una contra tendencia, lo que buscamos es un ratio de 2 a 1. Si el stop loss nos queda de 15 tics, entonces el beneficio, lo suyo, ¿no? El beneficio sería unos 30 tics. Y como podéis ver, este es un ejemplo perfecto, el precio nos da hasta 37 bucks, en el mejor de los casos, ¿no? Nos da hasta 37 puntos de profit. Por tanto, riesgo 15, stop loss, riesgo 150 dólares y beneficio 350. Lo cual nos permite hacer una buena entrada en contra de tendencia con un ratio 2 a 1. ¿Cuáles han sido los elementos que hemos utilizado para esta entrada? Repito, son tres. Primero, definir sentimiento de mercado. Normalmente, sentimiento lo identificamos en el mismo timeframe donde hacemos la entrada. Si la entrada la hacemos en M5, entonces definimos la tendencia. Tendencia, si la tendencia es alcista o bajista, también en M5. Entonces, primero, el sentimiento, el contexto. Dos, subimos a un timeframe superior. En mi caso, en el caso que he utilizado en este ejemplo práctico, era un gráfico de M60, pero también podéis utilizar el gráfico de M30 o M15. Y ahí encontramos las zonas de ese suporte de resistencia, aprovechando del dato de volumen horizontal, ¿vale? Trazando los perfiles de volumen semanales. Pues bien, el requisito número dos es la zona, el nivel, ¿vale? Y el número tres es ver actividad de los operadores, actividad de volumen a través de la proyección vertical de volumen, ¿vale? Si el precio sale rechazado del nivel que hemos identificado anteriormente y sale una gran cantidad de volumen, ¿no? Sale un volumen enormemente grande, entonces podemos considerar una entrada con el apoyo del nivel, que en este caso sería hacer una contratendencia con el ratio 2-1. Otra vez repito que el truco aquí es aprovechar del timeframe superior para identificar la zona y hacer la entrada en el timeframe inferior, ¿no? En el timeframe menor, para así tener este ratio de beneficio-perdido a nuestro favor. Podemos ir aún más allá y analizar los datos de volumen cluster, ¿vale? Que nos permite hacer más entradas con más precisión y no solamente buscar entradas donde el precio rebota de un nivel, sino una vez hayamos confirmado que el nivel, el precio rompe el nivel con decisión, podemos incorporarnos aquí haciendo un corto, ¿vale? Que esto sería ya una lectura, digamos, un poquito más difícil de hacer, pero en este caso, en vez de abrir aquí un largo y entrar en contra de tendencia, podríamos aquí abrir un corto y fluir a favor de la tendencia sabiendo que la tendencia de fondo es bajista. Con lo cual, el dato, cuantos más datos de volumen añadimos al gráfico, más entradas podemos encontrar y con más precisión entrar, lo cual, al final del mes o al final de la semana, nos puede dar mejores entradas. Una de las ideas que también me plantean mucho por privado es, Eric, si recomiendas operar con velas japonesas o es mejor operar directamente con los clusters. Todavía no está el vídeo, en cuanto lo haga, os pondré aquí una tarjeta, ¿vale? Donde explico por qué es mejor, o en mi opinión, bajo mi punto de vista, ¿no? Es mucho más eficiente operar con el order flow en vez de operar con velas japonesas, pero bueno, será el tema de otro vídeo. Espero que este vídeo te haya aclarado los conceptos que yo utilizo en mi operativa basándome en el volumen. Espero que esta sencilla metodología o este sencillo método de tres pasos, que el contexto, la zona y actividad de volumen te pueda dar una pista, ¿no? Al que puedes seguir y desarrollar un método muy sencillo y a la vez eficaz para poder empezar a operar con el volumen. Espero que hayas entendido cómo utilizar el volumen correctamente, ¿vale? Si tienes cualquier duda o pregunta, déjamela en los comentarios, trataré de responderte o incluso hacer un vídeo para indagar sobre un concepto en concreto. Además, en la descripción de este vídeo te voy a dejar un ebook, un manual de cómo empezar a operar con el order flow. Por si quieres echarle un vistazo, por si quieres aprender a operar con estas velas de volumen cluster, ¿vale? Y nada más. Te animo a suscribirte en este canal para ver más vídeos y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. ¡Ciao! Un saludo.